Hola muy buenas soy Carlos Cordao, estudiante del ciclo de dados de gran capitán y os traigo un video tutorial sobre el wrappers y autoboxing. Empezamos por los wrappers. Hay ocasiones en las que necesitaríamos usar un tipo de primitivo como lógico, por ejemplo cuando queremos guardar números de una colección que solo admite java.lan.org. En el paquete java.lan existe un wrapper para cada tipo de dato primitivo, los tipos de datos primitivos son boolean, character, byte, short, integer, long, flood y doble, exactamente los mismos que un tipo de dato primitivo normal. Constructores que recibe un string o el tipo de dato primitivo que representa, como si distancia un wrapper, pues exactamente como un objeto, solo que le indicamos que es un tipo entero y nada mas. Convertir a la de tipo string a su tipo complejo, integer b igual integer, junto a luego 3, y convertiríamos un tipo string a su tipo interwopper, en este caso, integer. Convertir a la red de tipo string, el tipo primitivo que representa, un tipo string, lo convertimos a INP, cada tipo de dato primitivo. Aquí lo hacemos en un wrapper y aquí en un tipo de dato primitivo, pero con wrapper. Convertir a la red de tipo primitivo, string, d a string, string, sería un C. Ahora mismo aquí es, aquí sería un tipo de dato primitivo. Nosotros en D, pasamos a string, el tipo de dato primitivo anteriormente conocido como C, y mostramos B. Y la expresión del tipo primitivo al que representa, nosotros aquí la E, que la teníamos definida aquí arriba, sacamos el valor de B. El valor conocido como B. Y lo mostramos por pantalla. Vamos a mostrar, por pantalla, y aquí nos ha listado 3. Como ven, ponemos B aquí, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí, sacamos el tipo, lo convertimos a string. Y aquí sacamos el valor. Y hasta aquí sería como se distancien, como se sacan, como se convierten. Y vamos con los métodos. Un ejemplo roaper, voy a utilizar character y byte, porque tienen los mismos métodos para todos. Y aquí sería el método del constructor, un carácter de un character, como el charvalue, charvalue, o por ejemplo, boolean, value, cualquier tipo de roaper. Convierte el char c en un string, public string to string, char c, devuelve su representación a string, sobreescribe métodos de string, dejado a puntual a puntual, public string to string. Y el tipo de byte es exactamente lo mismo. Constructo de un byte con el string S, constructo de un byte con el string S de nuevo. Y poco más. Si es que no tiene más ciencia, convierte el string S en un byte. Y de nuevo, convierte el string S en un byte. Como podemos ver, es exactamente lo mismo. Y una novedad. Bueno, no novedad, sino que si, por ejemplo, queremos hacer una conversión, y la metemos sola en un tipo entero, nos saltara la sesión number, forma de excepción del paquete y de esa forma sabemos que estamos haciendo una conversión que no se podría. Por eso nos saltaría el siguiente error. Number, forma de excepción. Todas las roperes sobreescriben el método adecuado de la clase. Java.Lam.oge, y de esta forma podemos saber si los objetos distintos del mismo tipo de roperes representan el mismo valor emitido o no. Aquí hemos hecho una comparación. O sea, no una comparación. Aquí, hemos visto si dos tipos de roperes representan el mismo valor primitivo o no. En este caso hemos establecido I1, I2 y Inter, 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 Inter 3 3. System outprintln. Sacamos el tipo de datos por pantalla, los dos tipos de datos, los dos roperes y en la siguiente hacemos el Equals de I2. como ponemos que nos debería salir false y true, aqui vemos como nos sale false y true uno si y otro no, representa el mismo valor primitivo hasta aqui serian los errores, y ahora vamos a ver un tipo de ejemplo que convierte un stream, en este caso stream texto, lo convierte en byte del byte lo convierte en short, del short lo convierte en int, del int lo convierte en long int lo convierte en long, del long al long, del flow up al flow up, del doble al doble y cada tipo me haré el wrapper, del int al integer porque seria el tipo entero del wrapper de tipo entero, casi el unico que conviene el nombre, asi que vamos a ver el boolean no porque doblean solo admite true false, y vamos a ver lo que saldria, como podemos ver entre dos son tres, hemos ido convirtiendo, y en los dos ultimos nos daria un decimales porque son flop y doble, y hasta aqui serian los wrappers, veamos al autoboxing antes para crear un wrapper, a partir de un tipo de datos primitivos se utiliza su constructor con el nio, sin embargo ahora podemos coger e igualar directamente sin necesidad de nio que ya lo interpreta como un integer si se lo indicamos, como un wrapper de la misma forma antes para crear un tipo de datos primitivos utilizabamos el siguiente método, integer a igual a nio integer intb igual a intvaluable, pues ahora se hace directamente que nos permite operar con los wrappers, aqui hacemos una suma, ahora la vamos a ver, d igual a 10, integer c igual a 3, y la sumamos, seria 13, y tambien permite las comparaciones, aqui hacemos una comparacion si son iguales, si no son iguales, y la novedad seria que podemos hacer operaciones con los boolean, que antes no podíamos, pero ahora con los wrappers si podemos, boolean hacemos aqui tambien una comparacion, si son iguales, true, y si son falsos, pues falsos, no tenemos la historia, lo que serian las operaciones con boolean, vamos a verlo, y aqui como podemos ver, todo uno, pues hemos instanciado sin necesidad de new, y aqui vamos a la suma, que seria 13, aqui vamos a ver si son iguales o no, lo que seria la comparacion, y la operacion con boolean, en este caso sale falso porque son diferentes, si fuesen iguales, sale true, y aqui vemos que sale true. y nada mas, hasta aqui seria lo que es wrappers y autoboxing, y nada, espero que os haya gustado, hasta luego.